Muy buenos días amiguitos y amiguitas Hoy les voy a mostrar Otra coronita más Lo que quiero que aprecien El color Que hermoso está Está en sus hojas Muy verdes Miren como se miran También les voy a hablar Sobre los cuidados En la corona de Cristo Para las personas que no saben Cómo se cuidan Es una planta Que le gusta mucho el sol 100% sol Para que le florezca Tiene que darle muchas horas de sol Si es posible todo el día mejor Les voy a mostrar Donde le he hecho cortes Acá Donde era Una planta larga Le corté ahí Y yo estos esquejes Este otro También se le puede dar un poco De abono Para ayudarla a florecer Si le pone abono para flores La hace florecer más pronto Pero tiene que darle muchas horas de sol Para que pueda florecer La corona de Cristo Si le da poco sol De dos a tres horas No le va a florecer O si la tiene en la sombra Póngala donde le dé Mucho tiempo de sol También le pueden dar abono Si no quiere florecer Cada quince días Muy poquito O si es una planta Que no tiene casi hojas Pueden ponerle Cada ocho días Su abono Un poquito abono Y su riego Puede ser cada tercer día O cada dos días También quiero invitar A las personas Que todavía no están suscritas A mi canal Si les gustan Las plantas de jardinería Suscríbanse a mi canal Por favor Se suscriban Apliman la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los nuevos videos Que suban También si me pueden hacer Favor de compartir Los videos Con quien gusten Se nos agradeceré muchísimo Pues Ya les dije Como es Para que florezca Para reproducirla Puede ser Por semillas Por codos O esquejes Esta planta Casi no le gusta El agua Si es Es maceta pequeña Tiene maceta pequeña Cada tercer día El riego Si es que no guarda La humedad De su tierra Y si guarda La humedad Puede ser Cada tres días O más Eso depende En que tipo De tierra O sustrato La tengan No le den